Lo mismo les da a esa calaña Lo mismo les da que sea en Ucrania Lo mismo les da que sea en España De algo tenemos que morir, no tienen entrañas Y como si no hubiese pasado nada Como si no hubiera pandemia Ahora alguien comienza como si nada Una guerra que ya estaba anunciada Y se reúnen los grandes Los poderosos Y no arreglan nada Solo te ato todos al pozo Te anuncian como si nada Que será un desastre Que la muerte y la destrucción Es su viejo arte Lo mismo les da a esa calaña Lo mismo les da que sea en Ucrania Lo mismo les da que sea en España De algo tenemos que morir No tienen entrañas Y ya han comenzado los bombardeos Y los han comenzado esos hijos de Putin Todo el mundo calladito No pasa nada Y estoy seguro que nadie Quedará En retirada Y aguantar que solo somos el pueblo El que les da de comer Sin nosotros no hay arreglo Nos van quitando las vidas Y lo poco que nos queda Pongámonos al cubierto Sonuya el toque de queda Lo mismo les da a esa calaña Lo mismo les da que sea en Ucrania Lo mismo les da que sea en España De algo hay que morir No tienen entrañas No tienen entrañas Y llegó la guerra